El candidato priista a la alcaldía de Temoaya, Alejandro González Ramos, en uno de sus recorridos por las comunidades de Tratenanguito, el Aurel Segunda Sección y San Mateo Alcalá, presentó a los ciudadanos su plan de trabajo. Parte de nuestro municipio vamos a tener un desarrollo económico en lo que es el centro ceremonial. Vamos a desarrollar ahí algo así como en la Marquesa, donde podamos tener sobre la carretera y en torno al centro ceremonial, donde podamos invitar a nuestros amigos que tienen la fortuna de tener un terreno ahí, a que inicien un negocio, a que podamos tener ahí motos, caballos, tirolesas como lo hay en la Marquesa, que nuestro centro ceremonial pueda ser atractivo para nuestros visitantes. Señaló que apoyará principalmente a los artesanos de la región, a través del corredor turístico, el cual tiene como finalidad generar una derrama económica a los temoyenses. Y que en este corredor ecoturístico que estamos proyectando y que vamos a llevar a cabo, nuestros artesanos van a tener una oportunidad. Nuestros artesanos, quienes se dedican a la elaboración de nuestros tapetes que nos han dado identidad a nivel internacional, nuestras mujercitas que se dedican a la elaboración de servilletas de manteles, quienes se dedican a la elaboración de flores de madera, de muchas, muchas artesanías que tenemos en nuestro municipio, habrán de tener un espacio ahí, en este corredor ecoturístico que estamos proyectando. Puedan tener un lugar donde puedan estar protegidas y donde puedan tener alimento y donde puedan estar con sus hijos en lo que arregla su situación legal, en lo que arregla su situación de ese momento.